Lo que se llama industria o industrial fabril, el promedio salarial es de 3.319. En el sector fabril manufacturero, alimentos, 2.140. El fabril textil son 1.422 promedio. Entonces no es digamos, no son salarios altos. Todos los que ganen por encima del presidente, que es 18 mil bolivianos, no tienen derecho a cobrar este aguinaldo. En el sector productivo público, el segundo aguinaldo se va a pagar sobre lo básico, no es sobre el total ganado. En el sector privado, ¿qué va a suceder? ¿Tienen que dar un aguinaldo igual que el que dan? Es igual que se paga, digamos. ¿Sin descuento? Se acostumbra sin descuento. Como les decía, el decreto establece la fecha de pago. Pero yo puedo decir, necesariamente tendrá que haber una determinación de nuestro gobierno. Está determinada aquí la ley. O sea, más del 11. Pero siempre esa posibilidad de conversar al margen. Eso es bueno, ministro. Y ojalá, digamos, de acuerdo a la disponibilidad del tiempo de ellos y el mío mismo, podamos unirnos, digamos, la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!